Ahora le presento la segunda parte de la entrevista exclusiva que le hice a la tuta, el líder de los caballeros templarios. Para poner en contexto varias cosas, quiero explicarle que Servando Gómez Martínez redactó un código bajo el cual supuestamente se rigen los templarios. El código de los caballeros templarios tiene siete capítulos y más de 50 puntos. Entre ellos resaltan algunos puntos. Tienen que recibir la aprobación del consejo, todos aquellos que quieren ingresar a este cártel. Una vez que entran, la entrada es de por vida. Prometen no violar, no extorsionar, eso es lo que prometen. Y prometen también absoluto silencio, no pueden hablar acerca de las prácticas de este grupo una vez que son parte no integral de este cartel. Y además también establecen este código, entre muchas otras cosas más, de que no habrá beneficio personal, que el beneficio es para el pueblo y no para ellos como templarios. Además de este código, en esta entrevista usted escuchará a la tuta hablar de denuncios. Y quiero explicarle qué es un denuncio. Él se refiere a denuncios mineros. Hay varias minas en la región que los templarios controlan. Y el que hace un denuncio minero sobre una propiedad pone en conocimiento a la autoridad que intenta explotar esa propiedad, aunque no sea esa persona el propietario. Le explico, en otras palabras, si alguien es dueño, por ejemplo, de la tierra, de un rancho, alguien más puede llegar a hacer un denuncio minero en esa propiedad y ellos ser los dueños de lo que hay debajo de la tierra y lo pueden explotar. Aquí está la segunda parte de la entrevista con la tuta. ¿Es Servando Gómez Martínez un asesino? Hay tres palabras de pecado, de palabra, de obra y de omisión. Con eso te contesto todo. Englóbame en todas. Entonces sí lo es. ¿Qué te estoy diciendo? No te voy a explicar qué es lo que he hecho, pero échamelas todas. Sé que a alguien le voy a rendir cuentas y espero que sea Dios. Pero nunca he matado inocentes. ¿Tiene temor a que lo agarren, a que lo maten? A morirme no. A lo mejor a que me agarren, ¿qué me espera? Con la fama que no hay que estar encerrando un p*** cuarto dos metros por dos. A morirme no. Sé que algún día me voy a morir. Usted me decía que tiene un código y que se encarga de sus muchachos que no respetan ese código. ¿Cuál es ese código y qué es lo que hacen? Yo lo hemos expresado muchas veces, lo han visto y tiene muchos números, tiene muchos incisos. Nosotros no permito en lo personal, ni yo, ni mi consejo, ni mi mesa, no permitimos ni el robo, ni el secuestro, ni la violación. Hay cosas como delincuentes que quiero que lo entiendan por qué nos hicieron delincuentes que debemos de hacer para que esto subsista. Y ustedes lo saben y saben de qué nos acusan. Pero eso de que nos robamos dos mil millones de dólares de fierro es una mil mentira. Ponle que sí, se esté jodiendo el fierro y todo. Pero se llevan los dueños de los ranchos, se llevan los dueños de las denuncias, se llevan los que trituran, los que perforan, los que extraen, los que acarrean. Aquí hay dinero para todos, no nada más para nosotros. Pero constátelo y te invito a que investigues, a ver esa investigación, Afonso, pierdes de tu vida un mes y lleva a fondo esto para que veas de qué manera nos portamos, si somos rapilleros o si somos lo que dice la televisión mexicana. Señor Gómez, ¿qué tan grande es un negocio? ¿Mensualmente? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto vale? ¿Tiene usted una idea? Ni quiero saber. Yo únicamente quiero que la gente esté en paz y tranquila y que muchachos escoban y estén bien. Que sepan que esto es un trabajo como cualquier otro. Pero prohibido robar y secuestrar. Mucho peor tantito que violen una persona, sea hombre o sea mujer, porque no hay perdón. Números, no me interesan los números ni me pongo a hacerlos, porque tú has visto que casi todo lo regalamos. ¿Cuánto le pagan estos muchachos? ¿Cuánto ganas tú? 15 al mes. ¿Cuánto ganas tú? 12. ¿Tú? Yo 25, 30. ¿Tú? 12. Depende de lo que hagan los muchachos. Hay muchachos que ganan 100. Depende de su función. ¿Entiendes? Pero tenemos que buscarle. Hay muchas, mira, las maquinitas tragamonedas, las maquinitas con lo que juegan los niños. No están regularizadas por Hacienda. Son ilegales y dineral alguien se lo lleva. ¿Por qué no nos da algo de ahí? Para pagarle a nuestros muchachos a establecer un orden. Yo voy sobre lo ilegal. Sí, soy delincuente, muchacho. Sí. Pero yo quiero ser un delincuente de categoría, no. Yo no voy a andar rapiñando, ni andar haciendo ch***. Yo no voy a robar las tienditas, ni voy a andar pidiendo a la que vayan a enchilarse, eso. Que hay muchachos de nosotros que se equivocan, sí, y así les va a los p***. ¿Qué les hacen? Según la pena es el castigo. Desde un jalón de orejas, unos garrotazos, amarrarlo, o casi que pierda la vida, según la pena que hay. ¿Hay alguien que la tuta le roba, o alguna entidad, algún gobierno en particular? ¿Yo? ¿O los caballeros templarios? ¿Que robemos a alguien en lo personal? ¿Qué te dijera? ¿Y por qué? ¿Qué te dijera? Somos un grupo, yo soy una hermana, somos una empresa. Hay cosas que se pueden hacer, y yo no digo robar. Yo lo que digo es que le estamos dando al pueblo lo que es del pueblo. No es posible que alguien haga denuncios cuando el dueño del rancho ni siquiera lo sabe y lo ignora. No es posible que el del denuncio gane tantos dólares por una tonelada cuando el dueño del rancho no gana ni mitad de lo que se gana el dueño del denuncio. Únicamente le estamos ayudando al pueblo a tener lo que es del pueblo, y lo pueden constatar. ¿Están los caballeros templarios en Estados Unidos? Y mañana, en la tercera parte de esta entrevista exclusiva con la Tuta, él me dice, me contesta esa pregunta, si están los caballeros templarios en Estados Unidos. También me dice, ¿cuántos son y qué culpa tiene Estados Unidos, de acuerdo a él, ante todo el fenómeno de los cárteles en México y sobre la creación de empleos que su empresa, como él lo llama, genera en esa área, y los que genera el gobierno de México? México. Mañana a las 10.30, 9.30, centro, la tercera parte de esta entrevista, el jueves, la cuarta parte y el viernes, tal y como le decía ayer lunes. Son cinco partes que le vamos a presentar a lo largo de esta semana, que es prácticamente la mitad de la entrevista completa que le hiciera al señor Gómez Martínez la Tuta. Después, en el mes de enero, le voy a presentar un programa especial donde presentaremos toda la entrevista completa y le daremos oportunidad a aquellos que él acusa a que se defiendan. Me voy a despedir de Los Ángeles y Miami. Con esto le digo buenas noches. Continuamos en el resto del país.